¡Con permiso de usted! ¿Por qué no vendes nada de esta basura? ¿Qué pasa? Perdón, Mindy, no fui yo, fue la ira. ¿Pero qué pasó con tus otras emociones? Creo que están durmiendo dentro de mi mente. Pasé una noche difícil, no puedo decírtelo. Las encerré muy dentro de mí, excepto la ira que estaba en guardia. ¡Sí, soy tremendo, yo también! ¡No te mezcles! ¡Oh, lárgate! ¡Ya está! ¡Besí!